Como entender que te has ido, sin una explicación Que me siento tan perdido, muy solo y confundido, metiendo burrazo Como explicarle al corazón, que me estoy dando una buena decisión Hace ya tanto desde años, corres bien fácil Por amarte, por ser el amor, y por mirarte, a arreglar con amor Y por besarte, darme a todo lo que puedas, por ser el lado de mi país Por amarte, arreglar con tu libro, en tu instante, de escuchar tu dulce voz Por amarte, no hay amor como te puedas, tan solo por sentir tu piel ¿Cómo explicarle al corazón? ¿Qué eres tú? Yo soy un desvino Hace ya tanto desde años Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video